Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a hacer swatches de estos lápices de aquí que son los Carandash Luminance algunos de ellos os los mostré en el haul de compras anterior igual que los Derwent que os voy a enseñar ahora y los Neocolor 2 como os decía también voy a hacer los swatches de estos de aquí que son los 7 Derwent Lightfast que tengo y de los Neocolor 2 que tengo aquí en esta cajita y 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